Gloria, gloria, gloria Y yo me someto a tu gobierno Tu gracia y tu poder Y con el cielo proclamo tu gloria Gloria, gloria, gloria Adonai, Señor de señores Padre te damos gracias esta mañana, te damos gracias Comenzamos Señor a levantar nuestro espíritu, a despertar todas las cosas en el mundo espiritual de tu reino Señor para que aquí se haga y allá se haga lo que tú quieres hacer Y no lo que nosotros deseamos sino lo que tú quieres hacer Que cada uno de los que están compartiendo con nosotros este tiempo Sean Señor llevados a otro nivel de tu gloria A otro nivel de tu presencia Si así se puede decir Señor Para conocer tus pensamientos, para conocer tu corazón Señor todo aquello que nos impida entrar ahora lo rendimos Rendimos todo Señor Todas las cosas que no nos permiten escuchar tu voz Todas las cosas que Señor no nos dejan avanzar Ahora caen a tierra Señor No se vuelven a levantar Porque elegimos estar en tu presencia Vivir en tu presencia Adorar en tu presencia Señor hay un irrumpimiento que tiene que suceder En las naciones, en la iglesia, en tus hijos Y en esta mañana Señor queremos irrumpir contigo Irrumpir con el Espíritu Señor te amamos y te bendecimos Y lo que estamos haciendo aquí no es una tradición Ni es algo monótono para nosotros Es vida, es vida, es vida Y aquí Señor queremos adorarte en Espíritu y en verdad Hablar las palabras que quieres que hablemos Para que todo aquello que esté muerto vuelva a vivir Para lo que está dormido se despierte Señor Para que eso que está vacío sea lleno Para lo que están buscando Señor La llenura de tu Espíritu Señor Sean llenos, sean llenos, sean llenos en este tiempo Señor estamos en la representación Y en el tiempo que cuando estás por sacar a tu pueblo de Egipto Para cruzar hacia el otro lado Señor Hemos cruzado por medio de Cristo al otro lado Señor Al otro lado del río donde está la tierra que nos prometiste La estamos pisando hoy a través de Cristo Señor Somos más que vencedores y nosotros queremos traer esa libertad a las naciones Libertad a las generaciones Libertad a la iglesia que ha quedado en clave en un tiempo Señor que ya pasó Oh Marraba segan a la raide Oh ahora Señor te damos gracias Te damos gracias Te damos gracias Te damos gracias Llena los ámbitos de cada hogar Llena los ámbitos de cada uno de los que están mirando Los ámbitos de tu gloria Ángeles que comienzan a venir a visitar Presencia tuya Señor Que comienza a cambiar y a transformar Espíritu de Dios que comienza a fluir Y que donde hay desorden de pronto Señor comienza a ordenar las cosas Donde hay velos Señor se caen hoy Se caen hoy los velos Donde hay escamas se caen Señor Oh barrada de resaltar Donde hay enfermedad Señor Comienza a ver sanidad Se sano Se sano Se sano Solo crea en tu palabra Señor tu palabra es verdad Tu palabra es potencia Tu palabra es luz Tu palabra Señor es una espada Es una espada Hoy Señor declaramos Que en las casas hay sanidad y restauración Como fluye Oh Ramán vaya No dejes de fluir No dejes de fluir En lenguas En lenguas Si no hablas en lenguas Dile algo con el entendimiento Está bien Habla nomás Cántale algo Dile algo De adentro Comienza a declarar lo que ves Comienza a declarar lo que oís Lo que está sucediendo Sea la verdad Hoy sea la verdad Comienza a abrir tu boca Vamos Todos los que estamos en este lugar En esta En esta habitación Abre tu boca Y los que están ahí Señor Ahí Comienzan a abrir Comienzan ellos a abrir sus bocas Hola 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 Vamos Vamos No importa si lo hablas en lenguas El Señor lo hará en el momento Pero Dile algo con el entendimiento Algo que hay en tu corazón Pero no te quedes callado Porque es tiempo de irrumpir Y cuando se irrumpe Se irrumpe con movimiento Se irrumpe con fuerza Se irrumpe con poder Y no con nuestras propias fuerzas Ni con nuestro poder Se irrumpe con el poder De su Espíritu Este es el tiempo de irrumpimiento Este es el tiempo de irrumpimiento Búscalo Búscalo más potente No es que Él se perdió Es que queremos más de Él Alamá 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 Amén. Nos faltan los cuestionamientos que vengan a tu cabeza, hazlos un pedazo con el pan, levanta tu bandera, comienza a danzar, trae libertad, trae libertad, es Cristo a través tuyo, es Cristo a través mío. El Señor cambia tu lamento en baile hoy, el Señor cambia tu lamento en baile. Amén. 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 Eres santo, eres santo, eres santo Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Yo me debas Ele divine Señor, de mi como Botanas Señor Ere variations Si tu maras que alguien me pere Gracias Señor Si tu maras que alguien me pere Gracias Señor Gracias Señor Ahora comienza a hablarle Comienza a adorarle con el entendimiento Comienza a decirle algo Comienza a decirle algo con tus palabras Eres como un león Eres santo Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Y nadie se puede comparar Y no hay nadie como tú Eres grande Y no hay nadie como tú Eres inmenso Dios Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie que se pueda parar Enfrente de ti sin doblegarse ante tu presencia No hay nadie, no hay nadie que pueda mantenerse de pie No hay nadie, no hay nadie como tú 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 No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Eres grande en majestad No hay nadie como tú No hay nadie como tú Dios magnífico Dios magnífico Te alabamos con palabras y con nuestras voces Alabanzas a ti Alabanzas a ti Oh grande Fuerte Digno de temer Digno de obedecer Tú eres Dino de obedecer Fátima dropping Digno de obedecer Adoramos a ti Adoramos a ti tu nombre te adoramos en ti adoramos tu nombre tu reino no tiene fin tu gobierno no tiene límites tu gobierno no tiene te adoramos a ti adoramos tu nombre te adoramos a ti adoramos tu nombre gracias el signo el signo adoramos a ti te cantamos a ti nos postramos ante ti el signo el signo el santo y tú interrumpes con fuerza y con poder ahhh 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 Ah, 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 ah Lleno de colores y de luz Ah, ah, ah Lleno de colores y de luz Ah, ah, ah Lleno de colores y de luz Ah, ah, ah Así te muestras con poder Ah, ah, ah Ah, ah, ah Esta mañana el Padre está limpiando el gargantos Ah, ah, ah Está limpiando el gargantos He's cleansing your throat Ah, ah, ah Seguimos subiendo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sana 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 Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos A silencio Comienzo a escuchar su voz Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Amén. 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 El Señor está haciendo operaciones. Estamos en un tiempo donde Él ha agarrado el bisturí y ha abierto nuestro corazón. Porque Él ha cambiado y va a cambiar. Corazones de piedras, corazones de carne. Corazones nuevos, para que sea su corazón en nosotros y no solo en nuestro. Corazones nuevos, corazones nuevos, corazones nuevos, corazones nuevos. Donde las arterias fueron tapadas por un fluir que no era el de Él. Y Él está obrando ahí, limpiando para que fluya lo verdadero en nuestro corazón. Para que fluya lo que viene del cielo en nuestro corazón. Para que sean sus deseos y no los nuestros. Él está haciendo trasplantes de corazón. Abriéndonos y diciendo, este corazón no es el tuyo. Tu corazón es el mío, dice. Dame tu corazón. Dame tu corazón para que yo te pueda dar el mío. El corazón es el mío. Hay corazones que ven, que son piedras, que están hechas de piedras. Pero en el momento en que comienzas a darle un pequeño lugar, aunque sea. A creerle. A empezar a alargarte a sus brazos. A conocerlo. Él hace todas las cosas nuevas. Él está haciendo algo con el corazón de su iglesia. Algo con el corazón de sus hijos. Algo nuevo en el corazón de sus pastores. En el corazón de los profetas. En el corazón de las ovejas. En el corazón. En el corazón. No lo son. Porque. Aunque hay muchos que dicen ser libres. No lo son. Y todavía están encadenados con la tradición. Encadenados con la religión. Encadenados en Egipto. Y ahora cuando está liberando. Está sacando a Egipto. No solo a ellos de Egipto. Sino a Egipto de ellos. Y está poniendo un nuevo corazón. Deja que él haga la operación. No es el proceso que deseamos pasar. Pero deja que él haga la operación. Porque la iglesia, su esposa. Necesita tener el corazón del esposo. Ser una con él. Padre te pedimos perdón. Porque muchas veces hicimos cosas. Pensando que estabas en el asunto. Y no lo estabas. Dijimos esto es lo que él quiere. Pero en verdad era lo que nosotros queríamos hacer. Saca Egipto. Arranca Egipto. Adentro de nosotros. Hay un nuevo nacer que la iglesia va a experimentar. Un nuevo nacimiento. 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 será usado como nunca antes para abrir camino y Padre yo declaro sobre tus hijos fuerzas para mantener en la posición correcta la posición correcta donde tiene que estar Señor para recibir la fuerza para poder hacer alimentado para implementar y cumplir esa misión que estás enviando a hacer en ese tiempo y muchos todavía no tienen la fuerza porque todavía están creciendo y han quedado en un estado de mucho hambre y veo muchos bueyes flacos bueyes flacos que no tienen, que hasta pueden ver sus costillas y no están alimentados correctamente y no tienen la fuerza tienen identidad pero todavía no tienen la fuerza, el Padre en ese día va a empezar a cambiar esa situación el Padre quiere empezar a nutrir quiere empezar a dar otro alimento quiere cambiar lo que está comiendo está comiendo lo que no sirve está comiendo lo que servía por un tiempo pero ahora sos más grande y necesitas algo más estás creciendo y necesitas entrar en una nueva temporada el Padre quiere que en ese tiempo no quedas ahí cómoda ese tiempo que nosotros entramos y Padre yo oro por tus hijos en esta mañana para que el Señor ellos tengan la fuerza para poder salir para poder romper Señor como me está haciendo recordar como van entrenando un elefante para el circo Señor lo usan como una cadena una estaca cuando es bebé y eso hace que ellos quedan atados y no entiende el poder que ellos tienen no entiende su propia fuerza y crecen, crecen, crecen y todavía con una estaca que está clavado en la tierra no salgan porque con un poco lo que el enemigo lo tiene atado no están saliendo hoy rompemos cadenas rompemos cadenas mentales rompemos Señor estructuras que están siendo implementadas que no quieren permitir que ellos entran en esa nueva temporada hoy Señor se corta se corta se corta se corta se corta cambia y pega la vuelta pega la vuelta pega la vuelta pega la vuelta escuchaste su voz pega la vuelta ve hacia la dirección de su voz pega la vuelta estoy escuchando pega la vuelta pega la vuelta hacia la dirección de la voz de Dios que te está llamando pega la vuelta y acomódate en los tiempos reales del Señor acomódate en las temporadas reales del Señor no en las de este sistema pega la vuelta y vuelve pega la vuelta y vuelve vuelve a los tiempos de Dios vuelve vuelve a la temporada que te pertenece vivir hoy vuelve pega la vuelta deshazte de todo lo que no te permite darte la vuelta este es el tiempo de pegar la vuelta y volver e ir hacia donde Él te está llamando si Señor si Señor sal de la comodidad comienza a irrumpir haz algo haz algo con tus manos haz algo con tu haz algo con el movimiento algo está sucediendo cuando las cosas se comienzan a mover comienza la vida otra vez a fluir las moscas que se posaron en las flores de aquel que hacen perfume no volverán porque dice que arruina lo arruina pero las moscas ahora se van se van las moscas que se posaron en ti para traerte otra cosa que no era del cielo para arruinar la esencia de la verdad para arruinar la esencia de la presencia del Señor en tu vida vinieron las moscas y arruinaron el perfume pero ahora se van sopla comienza a soplarla comienza a sacar y le te van moscas se van se van porque yo tengo la verdadera presencia del Dios Todopoderoso vivo y verdadero porque la presencia de Dios es lo que acarreo y tiene perfume tiene esencia tiene poder sopla las moscas sácalas sácalas moscas que te enviaron moscas que llegaron no sabes de donde moscas donde es que se posaron para arruinarte pero ahora no hay más de eso vamos pega la vuelta pega la vuelta pega la vuelta haz el movimiento y santa la verdad de ser y rompe hoy y rompe y rompe con fuerza y rompe con poder donde estás es para que le des gloria no se trata de nosotros se trata de mostrar su gloria él lo hace así él comienza a demostrar su gloria ahí comienza cuando nosotros obedecemos cuando nosotros obedecemos él manifiesta su poder no hay poder sin obediencia si no obedecemos si no obedecemos nada va a pasar si no obedecemos el padre el padre quiere sanar la ofensa porque esa es una de las metas y las modas que el enemigo usa en ese tiempo para detener un hijo con una infección de ofensa hoy señor quitamos señor y entramos señor y con el remedio que hay que es el remedio de perdón el perdón es el remedio para la ofensa hoy señor elegimos a perdonar a aquellas personas que han ofendido a nuestras vidas que quedamos en un estado destancado y no permitía que entramos y pasar de este próximo etapa para que nuestras vidas y esa nueva temporada que tú quieres que entramos en ese tiempo hoy señor rompemos tu ofensa señor inyectando el perdón el perdón el perdón perdonamos perdón te perdón no te perdono el padre perdona hay muchos que todavía no pueden recibir el perdón del padre porque lo tiene otra una identidad equivocada como es el padre él quiere sanar eso en ese día y el perdón trae libertad trae libertad oh tu sanas y el perdón y el perdón trae libertad y el perdón 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 liberando está y se puede escuchar los grillos que caen y se puede escuchar los pies que corren porque hay libertad se pueden escuchar se pueden escuchar los grills que caen se pueden escuchar los grills que caen se pueden escuchar los grills que caen hay libertad Se pueden escuchar los grillos que caen 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 Yo podía ver como vendas y heridas en las personas Heridas que estaban infectadas Y comenzaban a colocarse vendas de sanidad, de limpieza Comenzaban esas heridas a ser curadas Y los que ataban sus pies, los grillos Se comenzaban a caer, a cortar Y esa gente, esas personas que estaban Comenzaban a sanarse Y a empezar a caminar y a agarrar velocidad Y a agarrar más velocidad Y corrían y se comenzaban a sacar las vendas Y sus heridas debajo de esas vendas estaban sanas Y esas personas eran personas fuertes Personas que estaban dispuestas Señor, que estaban decididas, direccionadas Ahora, Señor, oramos, Señor, por esas personas Señor, que coloque fuerza, Señor Como la fuerza del güey se ha colocado sobre sus vidas Para que lleguen a su meta Para que lleguen, Señor, a lo que Tú quieres, Señor A lo que están destinados, Señor A hacer, Señor Que ellos, Señor, puedan Darse cuenta Reconocer cuáles son las cosas Que están lastimando Que están hiriendo Y puedan sanar, curar Y correr, correr, correr Como Tú quieres Como Tú lo estás disponiendo en estos tiempos Estos tiempos apresurados Estos tiempos donde hay que tomar una decisión Donde tenemos que Que determinarnos Para llegar a lo que Dios quiere Para nuestras vidas También podía sentir que En esos corazones En esos corazones que corren Cuando quiera aparecer la duda No la escuches Cuando quiera aparecer el temor No lo escuches Es más fuerte Lo que está en ti Lo que está en mí Es más fuerte la voz Que te habla a ti Que me habla a mí No escuches la otra voz Llénate de su paz Llénate de su presencia Y así como decía Brenda Que corren con velocidad También corren con convicción Son pasos seguros Son pasos firmes Pasos guiados por Ti Pasos guiados por Tu Espíritu Porque los que son guiados Por el Espíritu Estos Son hijos de Dios Yo podía escuchar eso Pasos guiados por Ti Pasos guiados por Ti Pasos que caminan tus caminos Pasos que caminan tus caminos Tú estás diciendo Como el Señor Jesús lo dijo Porque hay muchos que Como María o como Marta Vinieron y le decían Si hubieras estado aquí Si tú hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Si tú hubieras estado en mi casa Esto no hubiera sucedido Si tú hubieras estado aquí Y aquello No hubiera pasado esto Y aquello Pero Él apareció Él vino Y dijo Lázaro Sal fuera Yo soy la resurrección Y la vida Lázaro Sal fuera Y Él está diciendo Juan Sal fuera Él se encarga De quitarte Sacarte De la muerte De una muerte espiritual Y también De una muerte carnal Él está diciendo Jacqueline Sal fuera Está diciendo Ruby Sal fuera Está diciendo Nicolás Sal fuera Él se encarga Porque ni siquiera La muerte puede Con su voz Y cuando empiezas A salir Hay muchos ahí Como hablaba Brenda De las vendas Que comienzan A sacar Esas vendas Que comienzan A sacar Todo eso Que te envolvía Que estaba listo Porque te tenía ahí Ya como muerto Y con olor Y Él se encarga De tener también De poner alrededor Nuestra gente Que nos empieza Y nos ayuda A sanarnos A sacar las vendas Y poder salir Y volverse A ser personas Diferentes Después que salimos De ahí Y aún así Después trataban Y buscaban De matarlo A Lázaro Otra vez Pero no hay nada Que pueda matar Lo que Él puso En ti En lo que Él hizo En ti En lo que hizo En nosotros Él está diciendo Sal fuera Sal fuera Y para algunos De ustedes Es un paso enorme Porque es un lugar Donde estuviste Por años Y años Pero dice Sal Fuera Porque hay gente Afuera Que quiero Que conozcas Que te va a ayudar Y te va a acompañar Este mañana Yo podía ver Que mientras que Venimos orando Yo creo que Hay algo Una línea Que el Padre Quiere sanar Y viene Que muchas veces En vez que Dejar Y realmente Dejar que El Señor Cura Como sana Esta herida Hemos tapado Con curitas Nada más Y hemos tapado Porque Y muchas veces Necesitamos La gente Y como pastores Yo quiero pedir Perdón De parte De los pastores Por haber Apurado Y ese proceso De sanidad Es necesario Que uno Toma el tiempo El tiempo Es una de las herramientas Que Dios usa Para sanar Con el tiempo El cuerpo Va sanando Y las emociones Van sanando El Espíritu El Espíritu va sanando Para entrar En lo que Dios Quiere hacer En ese tiempo Pero muchas veces En vez que tomar El tiempo Necesario Para ser Completamente Sanados Y lanzamos Y lanzamos Otra vez Haciendo algo Haciendo Ocupado De tareas Y por eso Dios Está marcando Este año El año 5.781 Como el año Donde Él va A marcar El silencio En nuestras vidas Que Él quiere Marcar algo En el silencio Porque ese Trae una sanidad El silencio Representa Muchas veces Su presencia La intimidad Es cuando Necesitamos Estar más Con Él Escuchando Dejando Que Él nos Habla En ese silencio El Rey David Cuando Se equivocó Y cuando Pecó Contra Dios Y hizo Lo que Que hizo De nombrar Los soldados Y hacer Tanto Otros líos En el ministerio Hasta Matar Un Un hombre De su ejército Que era Y uno Que ayudaba A pelear Y defendía A Él Pero Él lo mató Porque Él quería La esposa Y muchas veces Entramos En situaciones Que son muy Y tenemos Que cuidarnos Y Pero una cosa Que David Dijo Puede quitar Todo lo que yo tengo Todas mis Pertenencias Todo lo que yo tengo Pero una cosa Que te pido Que no quitas De mí Será De tu espíritu Porque Él entendió Presencia Entendió Que si la presencia De Dios No estaba Con Él Nadie podía Hacer Nada podía Hacer Es necesario Que nosotros Reforma Y tomamos Fuerzas En ese tiempo De silencio Donde Dios Va marcando Y va hablando Y va Preparándonos Completamente Sanados Para entrar En ese tiempo Así Quiero pedir Perdón Y representando Los pastores Que hemos Tomado Decisiones Muy apurados Y no Hemos Dependido Y no hemos No dependemos De Dios A veces Porque estamos Y hemos puesto A veces Nuestra confianza En el hombre Que podía hacer Esta tarea Cuando Dios Está encargado De todas las cosas Vamos ahora Padre Como uno De tus hijos Y yo quiero Pedir En ese tiempo Para De parte De los pastores No todos Pero Pero a veces Hemos Confiado Más En las habilidades De un hombre Hemos Señor Quería que La iglesia Siga adelante Que no está Mal Y tú Lo sabes Bien Pero No hemos Tomado El tiempo De De dejar Que los Soldados Que están En las Primeras Líneas Filas De la Batalla También Van recuperando Su fuerza Van siendo Sanados En vez Que ellos Toman El tiempo Necesario Hemos lanzado Una vez Más Y lo veo Entrando En las Primeras Filas Misión Transmisión Transmisión Y muchos Han perdido Sus fuerzas Y hasta Que Volvieron A casa Y nunca Más Tomaron La espada Para pelear Fueron Fueron Ofendidos Fueron Lastimados Y fueron Heridos De tanto Manera Que ahora Ni quieren Servir Y Señor Pedimos Perdón Por sin Querer Hemos Dejado Que esa Generación Y Seguimos Empujando Empujando Cuando a veces Es necesario Que simplemente Retomen Sus fuerzas Y dejamos Que realmente Sean Sanados Tratados Y sabemos Que tú eres El Espíritu De Dios Y sabes Bien exactamente Donde Sanar Las áreas De las vidas Que tienen que ser Sanados Y Señor Pedimos Perdón 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 Nos Papá No queremos Seguir Enseñando Por eso Queremos cortar Con esta Mentalidad Que tal vez Nos enseñaron De otro Líder De otro Pastor De otra Generación Pero Señor Tú estás Marcando Algo Nuevo Y quieres Que esa Generación Entra Y sea Señor Completo Como tu Cuerpo Es Un cuerpo Completo Y que Todos los Miembros Son Necesarios Hoy Señor Oramos Para que tu Iglesia Sea Completamente Sanado En el Nombre De Jesús Amén Y Amén 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 Sabe que Yo creo que Ya hemos Hablado Suficiente Hoy Creo que Hemos Ministrado La palabra Y voy a dejar Lo que iba A compartir Hoy Para mañana Porque Yo creo que Es suficiente Tenemos que Aprender De decir Cuando ya Está Ya está A veces Queremos Seguir En la mesa Comiendo Comiendo Porque Porque hay Comida Y cuando Dios Dice No, no, no Control Dominio Y no Tiene que Comer Otra Mil Enas Otra Pata De pollo No, no Y para Mañana Dejarlo Para la noche Dejarlo Y no Tiene que Comer Todo Ahora Y porque Uno Tiene que Disfrutar La mesa A veces Estamos Ocho Y como Mis hijos A veces Damos cuenta Que Y uno Prepara La comida No Prepara La comida Y pasa Una hora Dos horas Tal vez Preparando La comida En cinco Diez Minutos Se comieron Todo Y uno Dice Que tremendo No Es que Nos Disfrutaron Y nos Disfrutaron La mesa Nos Disfrutaron La presencia Nos Disfrutaron El sacrificio El esfuerzo Y uno Y sigue con sus tareas Yo tengo que ir Tengo esa Tengo otra Estamos tan apurados Disfrutamos la mesa Disfrutamos lo que hemos Y escuchar este video Otra vez Escuchar las palabras Que el Señor Ha dejado En ese tiempo Esta mañana Porque creo que Nos traen El refuerzo El Señor va A añadir Más cosas A eso No es todo Pero Dejar que el Señor Va añadiendo Más y más En ese tiempo Así Vamos a dejar así Así esta mañana Y queremos Bendecir a cada uno De ustedes Son de una bendición Y este Y nosotros Queremos más Queremos más Y no sé Si alguien más Tiene algo Para Para Declarar Sultar Antes Antes que Terminamos Así Bueno Mañana Vamos a estar aquí Otra vez Y hoy también Casi una lucha Para llegar A poder transmitir En vivo Vi una tormenta Acá En San Rafael Mendoza Argentina Que dejó Que el torre Donde recibimos El señal De internet Había cortado La luz Y no estaba Funcionando Ese torre Llamé Un contacto Que tengo Y yo digo Señor Ayúdame A ver Que podemos hacer Y la empresa Todavía no Está abierta Hasta Más tarde Y en ese momento Y yo digo Bueno yo tengo Un contacto A ver si Si me pueda solucionar Ese problema Para que podamos Estar conectados Con ustedes Esta mañana Y Estuve orando También con Un amigo De Buenos Aires Y también dijo Que va liberando Los aires Para que podamos Transmitir Y tal cual Así Dios Es bueno Y gracias Por compartir Sé que es temprano Para muchos de ustedes Aquí son casi Diez de la mañana Creo Algo así Casi Nueve Cincuenta y seis Me dice acá Pero que Señor te bendice Mañana Seguimos Compartiendo Estos tiempos Que Señor te bendice Grandemente Por favor Comparta El video Suscribir Y ponerle Dejar un comentario A eso Así Señor Te bendice Voy buscando El teléfono O el tablet Así puedo Cambiar A ver Bueno capaz Podemos Saludar Algunos Anabel Vanesa Nora Anaelia Graciela Y bueno Hay un montón De ustedes Que están conectados Mañana La verdad Grace Techo Grace Bendiciones André Y también Consuelo Y Cristina Cristina siempre Está conectada Y de España Así bueno Vanessa Tiene otra persona Ponen en contacto Así ustedes Oren juntos Bueno Que el Señor Te bendice Nos vemos Mañana A las 9 De la mañana Chao Chao De la mañana He Todo tiempo Yeah 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 He Todo tiempo Tú eres bueno Aleluya